Y ahora un chiste incomprensible, por favor, es muy divertido pero si usted pone atención. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina y el DNI lo sigue a todo el que está haciendo diablura contra el gobierno. ¿Pero cuál corrupción? Sí, un chiste bastante incomprensible fue la pasada administración de Danilo Medina en los últimos ocho años que hubo. Tantos robos, tanta maldad, tanto desfalco. Pero peor va a ser el chiste si nosotros permitimos que los que están ahora, ahí Milagros Germán, Peña Guava, cogen y tiran los chelitos de nosotros, del pueblo, que ellos nos están administrando a nosotros. No que ellos están poniendo del bolsillo de ellos, ni del bolsillo de Luis Abinadel, ni de nadie. Dinero de nosotros, que los tiren para arriba como si fuera hoja de palo, botando los chelitos del pueblo. Que se están necesitando para otras cosas. Ahí están viendo al mayor Raúl Girón Jiménez, quien responsabilizó ayer jueves a Dan Cáceres Silvestre, involucrado en el entramado del operativo denominado como Coral por el Ministerio Público, por lo que le pueda pasar a él y a sus familiares. Aparentemente lo han amenazado a Girón. El mayor Girón Jiménez hizo la alerta ante sus revelaciones sobre cómo operaba la trama que comenzó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, y caló hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, SUSEP y otras instituciones de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Dice él, yo sé en lo que estaba metido y sé pa' qué dan esa gente. No es que me lo encuentre por ahí. Yo sé, yo estaba en el medio, manifestó ayer Girón Jiménez durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los implicados en la trama, el cual fue recesado para este viernes a las 2 de la tarde. También metió al medio a Rafael Núñez de Aza, señalado como una de las principales cabezas del entramado al director de Recursos Humanos del CESTUR, al actual director interino de esa institución, y al ex subdirector de la Policía Nacional, a quien reveló, le entregó dinero por órdenes de Núñez de Aza. Yo sé el peligro que representa yo estar aquí, diciendo lo que hay. Manifestó Girón Jiménez, a quien también comprometió al coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta y el general Juan Carlos Torres Robiu, exdirector del CESTUR. Girón Jiménez, quien era encargado de nómina en el CESTUR desde los primeros años de este siglo, narró cómo comenzó y opera hasta el momento ese entramado que comenzó con Rafael Núñez de Aza y Elvis Alberto Muñoz Peralta. La trama implicó venta de especialismo y desvío de dinero desde la nómina de personas que estaban nombradas en el CESTUR, pero no trabajaban. Una parte del dinero retornaba a Rafael Núñez de Aza. Coño, pues ese pendejo hay que alecarse que la mite mucha, ese es el ladronazo principal. El dinero llegó a ser tanto. Desde que inició el entramado de corrupción y tan pocas eran las personas para recogerlo, que hubo quienes aparecieron en la nómina cobrando hasta 14 veces, reveló Girón Jiménez. Vamos a repetirlo otra vez. Había tanto cuarto y tan poca gente se lo estaban repartiendo. Que había gente que iban 14 veces a cobrar. No una, no dos, 14 veces cobraban diferente sueldo, robado. Otras de las revelaciones es que todavía se dan estas situaciones en esas y otras instituciones castrenses. También precisó el mayor Girón Jiménez sobre el poder que poseen las cabezas del entramado que aún con el cambio de gobierno siguen operando como la hija del penco que todavía está trabajando, está cobrando. Así que yo no sé qué es lo que el Ministerio Público está esperando para meter preso al que robó. Yo no estoy diciendo metan preso a los peledeístas, yo no estoy diciendo metan preso a la gente de Leonel, yo no estoy diciendo metan preso a la gente del PRM. Es el que robó. Coño, porque si van a su casa y se roban una televisión, usted va a querer que lo metan preso. Entonces, era dinero de nosotros que se estaban robando. Lo queremos preso. Y no a tres años, no a cinco años. Es de 20 para allá que hay que darle. Coñazo. Para que tengan mucho tiempo para pensar lo que hicieron. Que dejaron hospitales vacíos, sin medicina. Ese dinero estaba destinado a ir a que le arreglen la calle por donde usted vive. Que le pongan palo de luz. Que la luz le llegue mejor aire. La electricidad. Que el agua potable llegue mejor. Todo eso se lo estaban robando estos pendejos. Quiero que mi gente de bien adentro. Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo. Y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. Después dale a la campanita. Clic. Y ya. Bien adentro. Donde se habla la verdad. Coñazo. Diablo, mujer. Qué motorazo. ¿De dónde tú eres? Yo yo grande. ¿De dónde? Yo yo grande. Pues dame una bola. Ay no, mi marido no permite que se me le monte nadie. Ay, mi madre.